Fueron dos operaciones adelantadas, la primera en una vivienda ubicada en el sector de La Cruz del municipio de Itagüí, donde se dio con la captura en flagrancia de un hombre quien se hace llamar Ñoño, presunto coordinador de un grupo delincuencial con injerencia en esta zona, y sería el coordinador y dinamizador del expendio y consumo de superfacientes. Esta persona en actividades de allanamiento y registro, se le encuentran en su poder más de 300 cigarrillos de marihuana, 150 dosis de clorhidrato de cocaína y dinero en efectivo producto de la renta criminal. El segundo caso se dio cuando se realizaban actividades de registro y control en el barrio Sampío de Itagüí. Los uniformados de la policía se percataron de la presencia sospechosa de un hombre que se encontraba en medio de unos vehículos estacionados sobre la vía pública. Cuando esta persona fue abordada, se le halló escondido entre sus pertenencias unas bolsas plásticas en las que guardaba, supuestamente, dos autopartes que habían presuntamente robado minutos antes. Es una persona reconocida en este sector que venía afectando este tipo de delito con el hurto de autopartes a automotores. En lo corrido del año, según las autoridades en Itagüí, se han capturado 491 personas en flagrancia, 49 por orden judicial, y se han recuperado 33 vehículos y 130 motocicletas.